Yo aguanto todo Así le dije a mi ama cuando miro que ella dejaba de ser morro Cuando en bolitas de la esquina por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa sería la noche o el día Quería andar como esos locos La finiquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente ratera Me crié en un barrio allá por el lado web donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa Y todavía por aquí andamos bien listos pa' dar pelea Por unas calles dicen que tiraba barrio Y que me vieron traqueteando malos tiempos ya cambiaron Cargo dos fines y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado Y así suenan los contactos señor Puro Herbie Music ya sabe pendiente Pasaba el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento Ya no eran veintes, eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo Junto al cuñado al que tanto le agradezco Que sus hijos son mis hijos, todititos sus consejos Champagne del bueno Y en los santos reservado el VIP que no falte el amaneo Y un San Juditas va tatuado en mi antebrazo que nomás guarda el silencio Ya saben que aunque me destrampa y soy de arranque Y que no me gusta buscarle pero hay veces que le hacemos Con la del parche ya se escucha el empresario Y con la banda por un lado me gusta gozar en la vida Y en el cuadril viene sentada una super Y en las calles trae un roto No digan y llego enseguida Ya estoy otra vez afuera Me tomé unas vacaciones Estuve un ratito ausente pero regresé señores Bien puestos mis pantalones Nunca bajé la mirada Me hice de muchas ideas Pa' hacer lana Malos y buenos recuerdos No existe un dolor más grande Cuando te quitan a un padre Como extraño yo a mi viejo A mi madre le agradezco Tanto por esos consejos En verdad las miro mucho Ha sido muy buen ejemplo Y no solo hay cosas malas El que persevera alcanza Si son pruebas de la vida Las pasé como si nada Tal vez quisieron pararme Pero me dieron más vuelo Para cruzar la frontera adentro Soy de los más buenos Se le seguimos brincando Los dos seguimos haciendo Soy el cuero Carros de muy buena clase De los que pocos han visto Una de mis adicciones Siempre pa' todo estoy listo Pa' pelear tengo mis armas No cualquiera pa' portar Las de colección las que tengo Un arsenal de batalla Mis hijos lo que más quiero Mi querida es mi tesoro Y aunque ahora no esté presente Pronto estará con nosotros Y otra estrella que me cuida Mi primo ha sido vengado Daría todo por tenerlo Siempre en mi mente guardado Escuchar contacto en vivo Me gusta desestresarme Con una cerveza helada Y un whisky Del más fino Joyas y relojes Caros Porte de gran empresario Un joven de gran presencia La sencillez se le ha dado Un saludo a mi sobrino Al manzano y al Isidro Peleas de boxe en Las Vegas Me divierto en un casino Si mi fiesto va pa' larga En privado o en la playa En Tijuana la navego Y en San Diego está mi casa José yo llevo por nombre Con su permiso señores Que hay más labores ¡Suscríbete al canal! Tus ojos no brillan igual Como cuando mis manos Tocaban tu lindo cabello Y te hacían suspirar ¿Cómo fue que perdiste Aquella hermosa sonrisa? Conmigo reías Todo el tiempo era tan habitual ¿Será que esa noche Si fue la peor despedida? ¿Será que tu ausencia Ha cambiado tu vida? ¿Será que estas frases No has vuelto a escuchar? ¿Quién la quiere En lo más profundo? ¿Quién es la mujer ¿Quién es la mujer más hermosa Más bella del mundo? ¿Quién la extraña Noche y día? Amor te deseo Te amo Quiero que seas mía ¿Quién la extraña Todavía? ¿Quién la quiere Todavía ¿Cómo fue que perdiste Aquella hermosa sonrisa? Conmigo reías Todo el tiempo era tan habitual ¿Será que esa noche Si fue la peor despedida? ¿Será que tu ausencia Que ha cambiado tu vida ¿Será que estas frases No has vuelto a escuchar? ¿Quién la quiere En lo más profundo? ¿Quién es la mujer Más hermosa Más bella del mundo? ¿Quién la extraña Noche y día? Amor te deseo Te amo Quiero que seas mía ¿Quién la quiere? Todavía Todavía Jefe Todavía 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 Desde Me disparó la envidia y no supe de qué parte Larga estaba en la fila, ni cómo adivinarle Todo me sonreía de quién iba a cuidarme El poder no cabía y se les puso quitarme La libro de milagro decía el de la cruz roja Para bajarme el susto porque un cigarro de hoja Ahí les debo la caja y el café con galletas Y ahí van pa' atrás las balas no más que éstas y pegan Cuando es corta la mecha el que la prende se quema Que me dejarán vivo ahorita es su problema No corran, no se escondan que ahí viene el atatema Si se les cebo el cohete los que traigo si truenan Y como dije, esto tiene que seguir Seguimos en contacto y estamos pendientes Usted sabe Les dolió cuando dije que no los ocupaba Yo no ocupo de bolsas y menos en mis aguas El zapato que aprieta la larga te hace llaga Ya sé por dónde viene nomás no digo nada Por algo salí vivo, por algo estoy cantando Es que al final de cuentas yo nunca he sido malo No más te miran viada y quieren subirse al carro Y eran como hay corrientes de amigos disfrazados Cuando es corta la mecha el que la prende se quema Que me dejarán vivo ahorita es su problema No corran, no se escondan que ahí viene el atatema Si se les cebo el cohete los que traigo si truenan No se escondan que ahí viene el atatema No se escondan que ahí viene el atatema Gracias por ver el video. No te pienso detener, no te voy a rogar, en fin, no es la primera vez. Es la mejor decisión, y aunque duele bastante, nos beneficia a los dos. No te guardo rencor, así estamos mejor. Ya no esperes mañanas cantándote al despertar. Hoy en día es difícil encontrar quien sepa amar, difícil que alguien quiera y que sepa valorar. Hemos perdido todo por orgullo y necedad. Te lo quiero afirmar, no me vas a encontrar. No pienso regresar. Música Es la mejor decisión, y aunque duele bastante nos beneficia a los dos. No te guardo rencor. Así estamos mejor. Ya no esperes mañanas cantándote al despertar. Hoy en día es difícil encontrar quien sepa amar, difícil que alguien quiera y que sepa valorar. Hemos perdido todo por orgullo y necedad. Hemos perdido todo por orgullo y necedad. Te lo quiero afirmar, no me vas a encontrar. No pienso regresar. Te lo quiero afirmar, no me vas a encontrar. No pienso regresar. Te lo quiero afirmar. Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada. Que no tenga como yo, tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero. Que tenga una profesión, sin problemas de dinero. Sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres. Y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero mira, me conoces desde siempre y ahora tengo que decir. Siempre digo lo que siento. Que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas. Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo. No vas a encontrarlo. Que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar de tanto amar de tantos besos. Alguien con quien caminar como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscar tu nuevo amor. Que se acuerde. Que se acuerde de las fechas. Que no sea como yo. Siempre cumpla sus promesas. Alguien que pueda quererte. Solo un poco y cierta parte. Que no sea como yo. Que solo viva para amarte. Pero mira. Pero mira. Me conoces desde siempre. Y ahora tengo que decir. Siempre digo lo que siento. Que no vas a encontrar nunca. Con quien mirar las estrellas. Alguien que pueda bajarte con un beso. Una de ellas. Alguien que te haga sentir. Tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo. Que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar. De tanto amar. De tantos besos. Alguien con quien caminar. Como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Salud. Pa' alcanzar hay que perseverar Tener los pies en la tierra Con fe, trabajo y demás Con la bendición de Dios Que a mi lado siempre está Y me ha ayudado bastante Nunca he olvidado de dónde soy Sé muy bien de dónde vengo Y también hacia dónde voy Con paso firme es más fuerte El sueño que una vez surgió Y el éxito se presente La familia siempre es lo primero Mi madre lo que más quiero Son lo que me ha hecho fuerte En la vida siempre hay que hacer bien las cosas El mundo da muchas vueltas No confíes ni en tu suerte Y cómo olvidar la glorieta Y esas cuatro esquinas, mi apa Puro contacto, ya sabes, pendiente El respeto se debe ganar Cuidado con lo que hablas Paredes suelen hablar Los que dicen ser amigos Son los primeros que van Cómo judas a venderte El trabajo es pieza primordial Para salir adelante Primero hay que trabajar Esfuérzate y sé valiente Y tus sueños vas a lograr Con la mirada hacia el frente Disfruto de una cerveza en el calor Con música y un cigarrito En la playa dando el rol No ocupo ni de amistades Sé muy bien con los que estoy Son muy pocos pero leales Lealtad, amor y respeto A un amigo lo hacen Sincero y derecho Veo ya le he vivido mucho Aunque estoy muy joven Sé bien lo que quiero La mujer es un diamante De ella soy amante Soy junior por cierto ¡Suscríbete al canal! Los días aquí siguen corriendo Y no sé nada Miro al frente y veo Que no avanza el reloj Ah como extraño estar en casa Mi familia La comida Y sentir el calor del sol Es injusto Me priva la libertad Pero que culpa tengo yo Hoy me doy cuenta Quien en verdad es amigo De los falsos Y los que están al millón No tengo mucho que decirle Siempre fui un hombre bien recto Y les demostré mi valor Jamás le hice daño a nadie Me ganaba el peso con dedicación La vida no ha sido muy justa Mi mamá se me fue al cielo Y pide mi extradición Los de abajo tengo bien puesto Sigue firme mi palabra Que acordé con el Señor Pronto llegará mi audiencia Está mi juicio Dicen soy culpable o no No tengo mucho que decirle 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 Fue en segundos cuando uno menos lo esperaba comiendo sin ninguna preocupación De pronto volteé y ya tenía todo rodeado de adrenalina mi cuerpo se llenó Ya sin ninguna salida dijo el jefe de esta salimos los dos Estoy confiado, sé que están con los que he estado, el azul del cielo ya me ha iluminado En este tiempo vio las cosas han cambiado, para bien a los güeros se le ha cebado Pronto en la lista ya no estará mi nombre de los demás sentenciados Sigo bien firme hasta ahorita eso no ha cambiado, por las bendiciones que Dios me ha mandado Un hijo hermoso que pronto estará a mi lado, y una gran mujer que mucho me ha aguantado Hasta ahora sigo esperando mi audiencia, por el niño soy mentado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía recuerdo la primera vez que te mire, estaba encantado De observar tanta belleza, memoria de nervios y estabas a un lado Sabes que eres lo más bello, quiero conquistarte, que sepas que te amo Solo te pido una cosa, cuéntale a tu novio lo que hemos pasado Cuéntale que te desvives y beso tu cuello por la madrugada Que te abrace por las noches y te despierte a besos por la mañana Dile que te gusta hacerlo cuando está lloviendo por toda la casa A poca luz por la noche, porque te da pena que te vea sin nada Cuéntale que a él no lo quieres y que a mí me amas Si quieres puedes contarle todas las veces que lo hemos engañado Que me llamas todo el día para vernos porque no te sirve el vato Cuéntale todos los planes que tenemos juntos y que adoras tanto Cuando te canto al oído, que te excitas cuando te muerdo los labios Dile que eres cosquilluda y que te arrullas cuando acarició tu pelo Que me encanta desmodarte y ponerte chinita al besar tu cuerpo Cuéntale que en un hotel los viernes nos perdemos Si prefieres le doy clases conmigo cuando hacerlo Vente conmigo y los dos seguimos con esto Forjándome un buen cigarrito en las bancas con mis amigos Me verán de vez en diario Bien pilas desde la mañana pa' chingarse el mañanero Llegan al cantón temprano La raza nomás apuntando ven un madero que traen tan chicos que están los muchachos Se miran cortos de edad, tienen las caras de niños pero están bien correteados Puro rebelde con causa y todos siguen la carreta y nos la vivimos quemando Marcaron las 4.20, vi un roladero de gallos y otros ya se están ponchando Atizamos donde sea en la terraza, en un alberque, en el cerro o en un cuareto Y no importa en que se fume, tiendanse por unos botes, la neta me estoy secando Ya sacaron la plumita y traigo el clavo en el tenis, mijos vámonos arriando Agarré un vuelo en primera, siento los ojos pesados, más feliz nunca había estado Que se escuchen las guitarras pa' que no nos pegue el sueño y que me toquen los contactos Pa' la derecha va un flon, o repórtenme un pipazo, no quiero bajar del barco Ya me volví a levantar, llegaron más camaradas, hoy sí que no duerme el rancho Todo salió improvisado, aquí nadie dice nada, de todo se está mirando Ya hice planes pa' mañana, todos andamos igual, pedos y bien marihuanos No más voy, me pego un baño y me retacho de volada pa' seguir con el relajo No más voy, me pego un baño y me retacho de volada pa' seguir con el reino Creo que ya es tiempo que decirás, créeme ya me canse de tus juegos Porque yo quiero darte mil días, pero no soy el dueño de tus pensamientos Como idiota yo sanando tus heridas Tú leyendo sus mensajes escondidas Yo queriendo como loco consolarte Tú indecisa por saber con quién quedarte Decídete Decídete No me hagas perder el tiempo Estoy invirtiendo en amarte, pero él vive en tus sueños Decídete Quién es volver a tu pasado Si no funciona varias veces, ¿qué te hace pensar lo contrario? No creo que merezca tus mentiras Sé bien lo que haces y debo aceptarlo ¿Quieres usarme pa' olvidarlo? Decídete 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 No me hagas perder el tiempo Estoy invirtiendo en amarte, pero él vive en tus sueños Decídete Quién es volver a tu pasado Si no funciona varias veces, ¿qué te hace pensar lo contrario? No creo que merezca tus mentiras Sé bien lo que haces y debo aceptarlo ¿Quieres usarme pa' olvidarlo? No creo que merezca tus mentiras Lentes oscuros El paso firme y caminando a lo seguro Bien a la moda y en buenos carros Yo no soy cholo, pero si ando bien tatuado Traigo mi escuela y es de las calles Soy buen amigo y no me gusta que me fallen Traigo licencia, viene de arriba Yo solo le pido a mi Dios que me proteja Y que por siempre me bendiga Para esas lacras que andan hablando Mientras me ladran yo me la paso chambeando Un buen gallito pa' relajarme A veces viajo nomás pa' desestresarme Traigo la mente bien positiva Hagan lo suyo y ya no gasten su saliva No se preocupen ya por mi vida Yo tiro el humo y me subo a mi Ferrari Por los ángeles me miran La suerte llega y no es mentira Hubo momentos que no hallaba la salida Hoy tengo todo lo que deseaba Y le callé la boca a los que se burlaban Rodeado siempre de mis amigos Tirando party, disfrutando de un buen vino Por todos lados ando paseando Y cuando me pega la gana Me ando a ver en los casinos apostando Por el 105 me voy del ISO Conozco el 10, el 110, también el 5 En el estéreo traigo abarrones Voy pa' San Pedro a probar los camarones Por el sur centro también paseo Siempre sonriéndole a los que me miran feo Agradecido con el de arriba Hago lo mío, no me rasgo pa'l trabajo Y la meta es la cima Agradecido con el de arriba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video